Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy rezamos las alabanzas del Cedeum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. From upon the number of the prudent, who went for the night had left to meet Christ. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Son, and to the Son, and to the Son. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima de la puerta sobre la muralla, levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey le dijo, retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etiope y dijo, albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó, ¿está bien mi hijo Absalón? Respondió el etiope, acaben con él los enemigos de su majestad y cuantos se rebelan contra ti. Entonces, el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron, el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así, la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dominus, forbiscum. Etcum, scutum. Lectio sancti evangelii secundum marcum. Gloria a ti, mi na'viu. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con una insistencia, Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba oscurado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando al alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó, asustada y temblorosa. Ella cayó a su pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, «¿Qué estripito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo, «Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistía en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. En el Evangelio de hoy, muchas personas probablemente tuvieron algún tipo de contacto físico con el Señor. Incluso los discípulos le decían, «Están viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado?». Era diferente, pero a la mujer que sufría de hemorragias, pues ella se acerca al Señor y lo toca con gran fe, esperando algún tipo de sanación en su vida. Cuando recibimos la comunión, hacemos mucho más que tocar las vestimentas del Señor. Nos podemos examinar cómo estamos dispuestos interiormente cuando acudimos al Señor para recibirlo en la comunión. Recibimos el cuerpo y la sangre del Señor Todopoderoso, el mismo del cual escuchamos en el Evangelio, que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Este encuentro que tenemos con Él en la Eucaristía puede cambiar nuestras vidas, pero la medida depende de la disposición de nuestros corazones. De manera similar, el Señor invita a Jairo a una mayor fe con Él. Jairo, el funcionario de la sinagoga, era un hombre muy prominente, y sin embargo, Él se echa a los pies del Señor y le suplica que salve a su hija que está agonizando. Como leemos en el Evangelio, justo cuando el Señor encuestra a esta mujer con gran fe, llega la noticia de que la hija de Jairo acaba de morir. Algunos le dicen incluso a Jairo, «¿Tu hija ha muerto, para qué estás fastidiando al Maestro?». Así que Jairo tuvo confianza y fe cuando se acerca al Señor, que sane a su hija, y ahora el Señor le está llamando a que aumente su fe, porque Jairo fácilmente pudo haberle dicho, «No te tomes de molestia, Señor, mi hija ha muerto». Pero no lo hizo. El Señor le dice más bien, «Ten fe». Y así fue. Jairo obedeció el mandato del Señor. Y como escuchamos en el Evangelio, el Señor toma a la niña por la mano y le dice que se levante, y ella se levanta inmediatamente. No podemos olvidar que el Señor es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. En nuestras lecturas de hoy, se nos ofrece la invitación a una fe mayor en el Señor y en su poder. Cuando el Señor se refiere a la niña como dormida, cuando muere, le manda en arameo a que se levante y ella se levanta. Y esto es importante, la forma en que se expresa esto, porque en el Nuevo Testamento aprendemos que la cultura de esa época llamaba a los muertos dormidos. San Pablo diría en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, «No queremos que sean ignorantes, hermanos, con respecto a aquellos que están dormidos. No queremos que lloren como aquellos que no tienen esperanza. Y en el cano romano, en la primera plegaria eucarística, lo hagamos por las almas de aquellos que nos preceden en la fe y duermen en el sueño de la paz». Este milagro en el Evangelio de hoy no solo se trata de la resurrección de esta niña, sino también señala a nuestra futura resurrección, la segunda venida. Al igual que la hija de Jairo, hemos de resucitar después de la muerte en el último día. Y como la mujer que sufre de hemorragias, podemos acudir al Señor con fe y confianza. Tenemos ese contacto con Él en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. El Señor no nos abandona. Y en nuestro calendario franciscano, celebramos el memorial de San Jacinto. Mary Scotti, San Jacinta Mary Scotti, nació a finales del siglo XVI en una familia italiana muy prominente. Después que su hermana menor se casó, antes que ella, pasó por una época de desánimo y desilusión e ingresó a la orden de San Francisco como terciaria. No tuvo un muy buen comienzo. Empezó a vivir una vida muy mundana y acumulaba mucho, en exceso, de bienes materiales. En cierta ocasión, que fue muy providencial, se enfermó mucho al punto de que su confesor tuvo que acudir a su lado para darle los sacramentos. Y se quedó atónito ante la acumulación de las cosas materiales que había acumulado en su cuarto y la forma en que había estado viviendo. Y la reprochó, la corrigió y le advirtió en medio de su enfermedad. Pero fue un gran momento de conversión y gracia en su vida para cambiar su vida. Gracias a Dios, se recuperó lo suficientemente. Y lo primero que hizo fue ir a sus hermanas en la comunidad y pidió disculpas por el mal ejemplo que había dado por su forma de vida. Se fue inspirada a pedir la intercesión de Santa Catalina de Siena. Y esto le ayudó adicionalmente a librarse del exceso en su vida y a dedicarse al Señor. Porque ese es el compromiso que ella tomó cuando ingresó a las hermanas. Vivir según la tercera regla de San Francisco. Podemos pensar también, cuando ella vivió esta vida, que ella cambió de una forma de vivir mundana, de regreso a una vida de oración y sencillez y penitencia, e incluso a una vida de virtud heroica. Recordemos lo que Santa Teresa de Ávila dijo. Ella había muerto apenas un par de años antes de que San Jacinta naciera. Santa Teresa de Ávila dijo, cuando yo poseo lo menos, tengo el menor número de preocupaciones. El Señor sabe que hasta donde puedo ver, esté más afligida cuando hay exceso de algo que cuando hay falta de ello. A través de nuestra propia experiencia, podemos notar que mientras más cosas acumulamos, preocupaciones tenemos. Fácilmente podemos distraernos pensando en todas las cosas que tenemos, en lugar de enfocarnos en el Señor. Y sabemos nuevamente que si tenemos un exceso de cosas, y estamos inmersos en esas cosas, empezamos a perder el deseo de la oración, el deseo de crecimiento en la vida espiritual. Alabado sea Dios, San Jacinta tuvo la humildad de aceptar esa corrección de su confesor. Y eso cambió su forma de vida. La corrección fraterna es una obra espiritual de misericordia. Se le llama reprochar al pecador. Y un obstáculo que podemos encontrar es el temor de molestar a la persona que estamos corrigiendo. Su confesor pudo haberse ocurrido que esta jovencita es miembro de una familia muy rica y prominente. Así que no hubiera querido hacer nada para incomodarla. Pero no hizo eso. Y sigue el llamado del Señor de corregirla. Y aparte de esto, esta jovencita estaba gravemente enferma. Él pudo haber pensado que no era el momento indicado. Pero sin embargo, él recibió el llamado del Señor a convertirla y ayudarla a tomar el camino correcto. Cuando se realiza la corrección fraterna correctamente, es un gran acto de caridad. No se trata de tratar de hacer que alguien se vea mal o humillarlos públicamente, sino llevarlos de regreso a Dios. Y si estamos recibiendo corrección fraterna, debemos recibirla con humildad, como lo hizo Jacinta. A pesar de que no sea fácil recibir corrección, puede llevar al agradecimiento. Si nuestros hermanos nos adquieren lo suficiente, que quieren ayudarnos a llegar al cielo, están buscando nuestro bien espiritual. Y si somos la persona que está discerniendo hacer la corrección de otro, siempre es bueno rezar y pedir al Espíritu Santo las palabras correctas que necesitamos. Y evitar humillar a la persona. También ayuda a rezar por esa persona que va a recibir la corrección. Que sus corazones estén abiertos. San José María dio el siguiente consejo. Dijo, cuando tienen que hacer una corrección fraterna, háganlo con gran bondad, con gran caridad. En lo que digan y en la forma en que lo digan. Pues en ese momento ustedes son el instrumento de Dios. Demos gracias a Dios por ese confesor que aceptó el llamado del Espíritu Santo. Y roguemos que estemos dispuestos a aceptar el llamado del Señor cuando Él nos llame a hacer instrumentos para llevar a otros más cerca a Él. rogamos por la intercesión de Santa Hacienda el día de hoy. Que tengamos la gracia de perseverar por el camino de la conversión. Sabemos que, a pesar de que se le ha atribuido a San Juan Vianney, ella recibió este gran consejo. También que humildemente y con agradecimiento recibamos la corrección de otros que genuinamente les importa el bien de nuestras almas y nuestra relación con Dios. ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, conscientes que con Dios todo es posible. Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos se regocijen en la palabra de Dios y proclamen su amor misericordioso hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor. Que todos los pueblos tengan significado y dignidad en su trabajo y obtengan una remuneración justa por su trabajo. Roguemos al Señor. Por un momento, en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, que el Señor envíe más jornaleros a la cosecha y anime a aquellos que ya han sido consagrados a Él. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, que disfruten la alegría plena en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. En tomo, Señor, responde a nuestro humilde plegaria. Danos la gracia de ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, te ofrecemos el sacrificio de expiación por la intercesión de Santa Jacinta. Por tu misericordia, perdona nuestros pecados y guía nuestros vacilantes corazones hacia ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen. Y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. ¡Gracias! 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 Padre, misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. 2002, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Steven y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José y la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógonos, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, Dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tomen y beban todos de él, por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos a la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibideo Patria Omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. Precepti salutatibus moniti, et Divina Institutione formati, audemus diicere, Patria Omnipotenti, Padre Nostre, qui es in Cielis, sanctificetur nomentum, advenia dreium tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo et in terra, panem nostrum cotidianu, da nobis holdie, et dimite nobis derita nostra, sicud et nosti victimus, et victoribus nostris, et neus inducas in tentationem, sed libera nos a mano. Libera nos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, uropem misericordie tui adiuti, et a pecatur simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Curia tu, nes genium et potes somas, et gloria in secula. Domine Iesu Christi, quid existi Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, nere spicias pecatum nostras, et fidem Ecclesiae tue, eamque secundum valentatum tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnias in secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuam. Pax Domini sit semper vobis, pymys et prechatum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Son. 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 Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth. We beg you to send laborers into your harvest And grant them grace to speak your word with all boldness So that your word may spread and be glorified And all nations may know you, the only God And him whom you have sent Jesus Christ, your Son, our Lord, Amen Our Lady, Queen of the Americas Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word Pray for us Thank you